Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este video tutorial vamos a aprender cómo convertir un documento de Word a formato PDF. Abrimos Word y buscamos nuestro documento. Puede estar entre los documentos recientes o le podemos decir abrir, examinar y buscamos en nuestros documentos. Abrimos el documento, vamos al menú Archivo, Guardar como, escogemos en qué lugar lo deseamos guardar y donde dice Tipo, abrimos la lista y escogemos PDF. Podemos cambiarle el nombre a nuestro documento o dejar el mismo porque él lo va a guardar en formato PDF y sería otro documento. Si queremos además guardarlo con una contraseña, vamos al botón Opciones y escogemos la última que dice Cifrar el documento con contraseña. Damos a Aceptar y escribimos la contraseña. Repetimos la contraseña, le damos al botón Aceptar y luego botón Guardar. Automáticamente el fichero intentará abrirse mediante la prueba Reader. Como le pusimos contraseña, nos está diciendo que el texto está protegido con contraseña y que debemos escribir la contraseña. Escribimos nuestra contraseña, le decimos Aceptar y aquí tenemos nuestro documento en formato PDF idéntico con el mismo formato que tenemos en Word. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.